Sider David Cadena Ramírez, músico violinista de noveno semestre de la U Cundinamarca, estudiante destacado por su ejecución e interpretación, ha participado en varios talleres y seminarios en los últimos años como FEMUSC, Festival de Música Erudita de Brasil en 2020, y el Festival Internacional de Música celebrado el pasado 4 de abril de 2021, en Guadalajara, México. Nos habla de su proceso. Realmente la idea de ser músico se la dio a mis padres, ellos quisieron iniciar una formación musical en mi a una temprana edad y pues bueno, así fue y yo quise seguir cultivando esos conocimientos y mis aptitudes para esta carrera. El consejo que yo le daría a los jóvenes que están buscando una opción de carrera, digamos que sería que escogieran lo que les gusta, que se visualicen unos años estudiando y trabajando en ello y que si eso es lo que les gusta que busquen opciones, busquen universidades y apliquen. No hay nada más gratificante que hacer lo que a uno le gusta en la vida y probablemente escoger una profesión que a uno no le guste en el momento pueda tener consecuencias después en la vida. Entonces ese es mi consejo.